Vuela, vuela, palomita, hacia el cerro de la CIA, anda, avisa, Monterrey, que ya murió lentería. Fecha quince de junio, vino a las once del día, y agarra don a balazo, murió José Rentería. Decía Erasmo Salinas, con su pistola en la mano, no te arrimé, rentería, porque te vas o nos vamos. Salieron los dos solitos, se apartaron de la bola, cuando en poquitos momentos, dispararon sus pistolas. El señor Santiago Garza, como jefe de cordada, le preguntaba a Salina, que que era lo que pasaba. Le contestaba Salina, quiere mí usted a presentar, he matado a rentería, en defensa personal. Soy de Durango, muchacho, donde nació Pancho Vía, aquí termina el corrido, de ese mayor rendería. Como me gustan a mí las morenitas, porque ellas aman, como mujer ninguna. Voy a mandarles a coronar la luna, porque morenas me encantan a mí. Dime, morena, porque no me comprendes, el amor y el cariño que te tengo, dímelo pronto si tienes otro dueño, porque yo mucho he sufrido por ti. Voy a formarles a todas las morenas, un jardín de amapolas exquisitas, para que vayan toditas las bonitas, a cortas flores que Dios les escogió. Como me gustan a mí las morenitas, porque ellas aman, como mujer ninguna. Voy a mandarles a coronar la luna, porque morenas me encantan a mí. Dime, morena, porque no me comprendes, el amor y el cariño que te tengo, dímelo pronto si tienes otro dueño, porque yo mucho he sufrido por ti. ¡Gracias!